No, se va, no, me quedo acá con... Va a dar una pista, va a dar una pista. ¿Qué persona le gusta? Sí, es una pista solo porque eres tú. A ver, dale, qué linda. Porque eres tú, ¿no? Estamos pensando mucho, parece que estuviéramos inventando. No se acuerda. A ver, atención, ¿se acuerda? Acá va la pista, aquí va la pista. Es una persona que conozco de otra vida. ¡Ah, bueno! ¡No sé, no sé! ¡Para! Me parece que se te tiró, ¿eh? ¿Ah, se te tiró a vos? ¿Qué es eso? No, no, te estoy dando una pista. Ah, perfecto, es una persona de otra vida. Como tú siempre dices que ese es el verso clásico, ese es el... Ah, pero yo quiero que tire alguna punta, qué sé yo. Por ejemplo, ¿es gordo, pelado y con anteojos? ¿Gordo, pelado y con anteojos? Guarda. Me dijo el otro día que era más que un rostro y un cuerpo perfecto. ¡Es él! Larry, puede ser uno, ¿eh? Atención, ¿eh? Hay varios que se anotan en esta carrera presidencial. El lunes colocamos la carpa de Kenita frente al Congreso para que vos pases y te anotes. Candidato para estar con Kenita a la rey. Ya llevamos 16 carpas el lunes. ¿Está autorizado? Es que es obvio, en este país podés instalar una carpa acá. Si vienen acá y se instalan, a los sumos pagarán una multa y ¿cómo los sacás? Si no viene la policía, no viene nadie. Olvídate. Entra y cintanilla, está adentro. Y tenés que trabajar con ellos acá adelante. Permiso. Pero imagínate. Sí, les quiero decir que va a bailar. Che, no les jode que esté acá, ¿no? Perfecto. Pero el gobierno. Muy bien. Kenita. ¿Ah? No, no, perfecto. ¿Estamos ya con todo para esto? Sí, con todo. Quiero saludar una vez más a toda la gente que nos acompaña de Casa Manu. Queremos pedir, si por favor nos pueden ayudar con... Necesitamos seguir construyendo la casa, así que materiales eléctricos para seguir construyendo. Ojalá que nos puedan ayudar porque estamos todos trabajando para que los niñitos de Casa Manu, que son niñitos abandonados por sus padres y además con el VIH, puedan tener una mejor calidad de vida y más que una casa, un hogar. Porque la verdad es que los voluntarios hacen una labor de generosidad y amor impresionante.